Hola amigas de TeleHit, soy Lucy Mondi, hoy tengo el honor de presentar de Venezuela para el Mundo, Nibal. Tu música es como una mezcla de pop, de balada, de R&B, ¿cómo definirías tu estilo? Cuando me toca hacer música tengo como que influencia de muchos géneros musicales, pero específicamente creo que pop, la balada, el R&B, eso llevado hacia lo urbano, por ahí es que se está yendo mi música. Vamos a viaje, la verdad que es una propuesta muy diferente, cuéntanos cómo sale, cómo nace todo este proyecto. Es una canción que comencé a hacer en la ciudad de Miami con un productor que se llama Noish, y metimos un día en el estudio a hacer música con unos panas, con Danny Ocean, después de pasarla bien un rato en el estudio, como que la sesión fluyó súper, súper cool, fue súper divertida, terminamos con este tema y son de esas canciones que cuando terminas de hacer, pues quieres sacarlas al día siguiente. Es una de mis canciones favoritas, creo que, bueno, ahora que viene mi disco, por cierto, es una canción que muestra un poco de lo que viene, de lo que va a ser mi música, de cuál va a ser el sonido de ese disco, así que me emociona mucho que lo esté yendo tan bien. No he probado nada tan rico como tú, tan rico como tú, no. Viaje me encantó porque es como un mensaje cuando una persona ve a alguien que se enamora, que le gusta y luego se imagina todo eso en la cabeza. Y además está un influencer que hace como el protagonista, el niño de Oxxo. El panita Elías Luzanilla, mejor conocido como el niño de Oxxo, debutó como actor en un video musical y, bueno, tuve el honor de que fuese en el video de Viaje para hacer su primer videoclip, creo que la rompió, no parecía que fuese su primer videoclip. Les invito a que vayan a escuchar Viaje, que viene mi disco, se llama Viaje también, estoy seguro que les va a gustar, así que pendientes por ahí. Viaje